Es Playa Orgánica Esta playa se esta formando gracias a las corrientes marinas pasará miles de años hasta tener una playa orgánica similar a la que es Frente de Puerto Villamil O sea, estas playas lo que dice es, me ajustan una violeta, me están mirando el paisaje de arriba está pagando creo que sale 100 dólares como ven toda la isla de arriba mirá para vos Alan mirá, para vos ya tenias trabajo como piloto acá hay un aeropuerto en Isla Isabela y podes andar o te transportas en cada isla cada isla tiene un aeropuerto y sale 100, 150 dólares después podes negociar depende de cuantas personas y ya tenias trabajo Alan bueno, lo que estaba diciendo que es la playa acá esto es concha mirá todas estas conchitas acá lo que quiere decir que está formando mirá que lindo como un pedazo de coral mirá lo que quiere decir cartel que esto se está formando con el tiempo y se hace arena después acá no se te pega no 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 no